Lilith, la primera esposa de Adán Pues en la tradición judio-cristiana, Adán y Eva son considerados los primeros seres humanos creados por Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, hay otra figura que a menudo se olvida, y esa es Lilith, la primera esposa de Adán. La figura de Lilith ha sido objeto de mitos y leyendas a lo largo de la historia, y se le ha asociado con la independencia, la autonomía y la rebelión femenina. En este video exploraremos quién era Lilith, su papel en la historia bíblica y su significado en la cultura popular. Desde tiempos remotos, Lilith ha sido un hombre asociado al mal, a lo prohibido, lo censurado, e incluso ha sido reivindicado por el feminismo al tratarse de la primera mujer sobre la tierra. Pero lo cierto es que siempre que se habla de este míntico personaje, las controversias son inevitables, y es que Lilith forma parte de la mitología, y se habla de ella como la primera bruca o la madre de todos los demonios. Sin embargo, la figura de Lilith no aparece en la Biblia canónica, es decir, en el conjunto de libros aceptados en distintas ramas del cristianismo como sagrados o inspirados por Dios. Sin embargo, hay algunas referencias a Lilith en textos apócrifos y en otras fuentes no canónicas, pues algunos de estos textos que mencionan a Lilith son El origen de Lilith está representado como un personaje mitológico de la tradición judía, pues se dice que fue la primera esposa de Adán, creada a partir del mismo barro que él. Pero se dice que Lilith se negó a someterse a Adán y rechazó su autoridad, lo que provocó un conflicto entre ambos, provocando así la salida de Lilith del Edén. El mito de Lilith ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Para algunos, representa la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y la autonomía en un mundo patriarcal. Para otros, es un símbolo del pecado y la tentación. En la tradición mitológica, Lilith también ha sido relacionada con otras figuras divinas, como la diosa Sumeria y Nana. Algunos investigadores sugieren que el mito de Lilith podría tener raíces en rituales antiguos de fertilidad, pero en otras menciones se dice que Lilith se convierte en un demonio que sella a los hombres en los sueños. En general, Lilith se asocia a la independencia, la libertad y la rebelión, y se considera un símbolo de la fuerza y la autonomía femenina. Adán, al ver lo ocurrido, no toleró que su esposa se atreviera a igualarse a él, pues Lilith tenía su propio carácter, tomaba sus propias decisiones y estaba dominada por un espíritu liberal. Muy pronto, utilizando sus dotes de seducción, abandonó el Cartín del Edén, dejando a Adán para siempre, y así podrá sentarse en las costas del Mar Rojo, donde aceptaría todo tipo de lucurias y a demonios como amantes, con los que tendría miles de hijos, y recibiendo así, por ende, el nombre de la madre de todos los demonios. Adán, lamentando la partida de su mujer, le pidió a Dios que enviara a tres ángeles en búsqueda de ella, quienes pronto lograron ubicarla y le pidieron que retornara al Edén, bajo la amenaza de que de no hacerlo, mataría por cada día que no regresara a cien de sus hijos. Pues Lilith, al ver dicha amenaza, no estaba dispuesta a aceptar las órdenes de Adán. Se rehusó a regresar y los ángeles cumplieron con su amenaza. Sumida en el horror y el dolor, Lilith, tras ver morir al fruto de su vientre, juró que tomaría venganza y que cada niño hasta los ocho días de nacido y cada niña hasta los veintiún días de nacida correrían peligro de muerte. Aún fue más allá. Prometió abordar a los hombres en sus sueños y robarle su semen, y gestar nuevos demonios que reemplazaran a aquellos que cada día eran asesinados por los ángeles. En resumen, la figura de Lilith ha evolucionado a lo largo del tiempo, al convertirse en un símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad de género y la liberación del patriarcado. Su imagen sigue siendo un ícono culturalmente relevante que ha inspirado a muchas mujeres en todo el mundo, siendo Lilith una figura enigmática y fascinante en la tradición judio-cristiana a lo largo de la historia.